Bueno, Manuel Gutiérrez está a la derecha y a la izquierda es Jonathan Blandón, amigos. Bueno, la campana, primer rado, ahí está Manuel Gutiérrez. Careta blanca con negro ante Jonathan Blandón. Pantaloncillo negro para Jonathan Blandón. Buena izquierda, oh, excelente. Es parte de Jonathan Blandón, ve, atacando muy bien el caso de Blandón a Manuel Gutiérrez. Amigos, este es el primer asalto, lo dirige don Luis León de la escuela, Luis León a Jonathan Blandón. Cuidado, repalón, eso ahí, quédate bien ahí, patele ahí, la parte mojada de la esquina, eso es el agua ahí. Sí, izquierda ahora de parte de Blandón a Manuel Gutiérrez. Aquí estamos, aquí vamos a acomodarnos, a acomodarnos. Ahí, la mano de... Ah, sí, ahora sí, puso los guantes. Realmente le hace como repalón ahí. Bueno, hay que secar ahí, hubiéramos ganado un lampazo, no sé, algo para secar ahí. No, esto hubo conteo de parte del pastelito. Oye, excelente esa derecha de parte de Jonathan Blandón a Manuel Gutiérrez, pero está atacando ahí Manuel Gutiérrez, amigos. Oye, qué gran pelea la que está chaval asombrado, ¿ah? Bueno, bueno, ¿cuánto será esta pelea? ¿en 110? 90, 100 libras. Derecha de Jonathan Blandón a Manuel Gutiérrez. Aquí está Pedro Nieves con Manuel Gutiérrez, aquí. Le roja la luz a la derecha de Jonathan Blandón, amigos. Y la excepción está en primer round, ¿eh? Trabaja el jazz, trabaja el jazz, le dice a Luis León, a Blandón, amigos. Ahí está Manuel Gutiérrez ante Jonathan Blandón, ahí. Ahí está. ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! Ahí está. La izquierda ahora de Blandón, que se que trabaja de atleta, le dice a Luis León, a Jonathan Blandón ante Manuel Gutiérrez. ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! ¡Vale, Juan! Jonathan Plandón, a Manuel Gutiérrez. Recto, recto, le dice ahí. Ahí la gente apoyando también a Manuel, el que tiene la mesa blanca. Oye, buena mano de Jonathan Plandón a Manuel Gutiérrez, amigos. Vamos, le dice. Ahí Bismar Alfaro. Se acomoda, le dice. Derecha ahora, de parte de Manuel Gutiérrez a Jonathan Plandón, amigos. Sígalo, sígalo. Muy interesado, amigos, este round. Ahí está Manuel Gutiérrez atacando a Jonathan Plandón, amigos. Se acomoda justo con la cámara. Dicen a moverte, patel, moverte, patel, para que me dejen ver el patel. El patel se queda ahí, estático, y no se mueve. Pelea, pelea, le dice a Luis León a Jonathan Plandón, amigos. El patel no se mueve, el patelito, bueno. Atacando ahí, con esa derecha, el caso de Jonathan Plandón a Manuel Gutiérrez. Izquierda, muy bien, de parte de Jonathan Plandón. Ahí ataca a Brandon Gutiérrez, amigos. Izquierda ahí, atacando. No, se resbala, y es que no se cae tampoco ahí. En barbaridades, para hacer eventos. Eso es tan indispensable, no pueden buscar un trapo. Todas las cosas las hacen al garete, no es así. Un lampazo, si hubiera buscado en cada esquina, se presta, y no están con eso. Y la hecha ahora de parte de Manuel Gutiérrez, amigos. Está bien que hagan las actividades, pero dénense todo. Todos son detalles en estos eventos, aunque sean populares en los barrios. Ahí está Roja Lanusa con Pedro Nieves, y apoyando a Manuel Gutiérrez, amigos. Finalizado, amigos, este round. Y también la pelea. Así que el entrenador de la selección de Nicaragua está ahí. Como pueden ver, de la selección nacional, de la selección nacional, Don Pedro Nieves está ahí. Empate, pues. Oye, ¿ahora está, Manuel? Oye, empate, pues. Bueno, que va a pagar la posteridad de esta pelea. Empate, pues. Hizo buen trabajo y en el cierre también. Hizo buen trabajo el caso de... A mí me digan que no es un empate. Ok, respetamos, ¿verdad? Respetamos la decisión. Regresamos en unos instantes. ¡Verdad, Pedro! ¡Verdad, Pedro! ¡Gracias!